...que agradezco mucho, donde se criticaba mi exposición y también la participación de Stefan Terrazas en favor de Trotsky. Estimo público, lo que quiero yo mencionar positivamente es que todas estas críticas y también la posición de Stefan Terrazas demuestran una nostalgia intelectual que honra a estas intervenciones, porque se nota que todos ellos se preguntan en el fondo si hay todavía un marxismo crítico, un socialismo con rostro humano, como se llamó al experimento en Checoslovaquia en 1968, si hay todavía una utopía que podría ser rescatada y aprovechada para un futuro mejor de la humanidad. O sea, ese tipo de preguntas a mí me parecen románticas, o sea, hechas por espíritus juveniles que creen todavía que se puede salvar el mundo del marxismo crítico o cualquier cosa. Son filosóficamente muy valiosas porque ayudan a pensar y sobre todo a poner en duda los rasgos de la sociedad presenta. Como mencioné en la sesión anterior, no creo yo que se pueda salvar a una teoría si la praxis le ha sido adversa en los últimos 50 años por lo menos. Bueno, Georg Lukács ha tratado de hacerlo con una operación en la cual él divide la teoría del método marxista. Y eso vamos a verlo en una sesión posterior porque es algo muy interesante esa separación entre un método siempre correcto y una teoría que puede estar a veces equivocada. También ha habido, estimado público, una crítica, con eso quiero empezar unas pocas palabras porque no soy un experto, una crítica a que yo haya dejado de lado premeditada y aviesamente el aporte femenino a un marxismo crítico. Y aquí se puede afirmar que esta contribución es muy importante, yo agradezco mucho por esa llamada telefónica porque evidentemente en los campos de la teoría de la emancipación femenina y la sociología del trabajo, educación de la familia y la salud, ha habido aportes femeninos extraordinariamente importantes dentro de todos los tipos del marxismo. Pero, y esto con perdón de las damas aquí presentes, debo declarar que no ha habido un aporte femenino a la teoría propiamente dicha, o sea, al núcleo mismo del marxismo. Yo creo también que todas las mujeres que se han dedicado a hacer teoría dentro del corpus del marxismo no han contestado las preguntas centrales que se derivan del marxismo crítico. Y esas preguntas centrales, las voy a repetir muy brevemente aquí, son las mismas que los partidarios del marxismo institucional, aquí están los nombres, tampoco se han hecho. Estas preguntas son, por ejemplo, las siguientes. ¿Fue Engels el sistematizador autoritario del marxismo sin comprender el núcleo humanista del joven Marx? ¿Fue Liering el técnico del poder, el tecnócrata totalitario, el fanático del poder, que estaba muy lejos del humanismo de los padres fundadores de la doctrina? ¿Fue Stalin el producto inexorable del leninismo? ¿Existen en los regímenes socialistas o han existido fenómenos de alienación y explotación, por ejemplo, en el campo laboral? ¿Se equivocó Marx al postular la estatización de los medios de producción como la panacea perfecta contra los males del capitalismo? Son, obviamente, preguntas complejas, sin duda o duda, y son exactamente estas preguntas las que se ha puesto la escuela de Frankfurt y la originalidad de la misma se deriva precisamente de esa facultad filosófica de hacerse preguntas que van mucho más allá de los casos simples. Entonces, con perdón de los posibles partidarios de René Zamaleta Mercado, del gran cubano actual, que es el máximo teórico del marxismo, Pablo Guadarrama y todos nosotros, yo diría que ellos están enfocados en problemas prácticos de aplicabilidad de una doctrina a mundos cambiados, a sociedades que naturalmente se van modificando. Pero yo creo que ellos, incluyendo a Trotsky, nunca se hicieron la pregunta si el núcleo de la teoría podía resistir los avatares de la historia, o sea, los cambios de la historia. Porque yo, al contrario de Lukács, no creo que una teoría salga incólume si realmente la historia práctica ha sido adversa a esa teoría durante más de 70 años. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué salvar esa teoría? ¿No es acaso un gesto romántico el tratar de salvar una teoría que no nos puede responder adecuadamente los problemas de la cotidianidad del siglo XXI? Yo supongo, estimado público, que en el marxismo crítico femenino podemos excluir algunos aportes porque no han sido realmente importantes. Alexandra Kolontai fue una diplomática soviética, una mujer muy exitosa en el manejo del poder. Pero yo no creo que ella haya expuesto una teoría del feminismo, por ejemplo, de Simone de Beauvoir o cualquier cosa similar, que esté a la altura de los requerimientos del feminismo actual. Yo creo que también podemos excluir, yo digo, arrogantemente de un plumazo a Gilde Benjamin, porque esta alemana, curiosamente hermana de Walter Benjamin, se distinguió como ministra de justicia de la República Democrática Alemana en los primeros años de la existencia de este país. Ella es la autora de la mayoría de los códigos civiles penales de la República Democrática Alemana. Y es de muy triste memoria, porque ella también fue fiscal general de ese país y la encargada, sobre todo en los años de Stalin y los primeros de Rucho, encargada de perseguir a los intelectuales progresistas. Y en eso ella ha adquirido una muy triste memoria. Entonces, de estas notables mujeres que han aportado algo al marxismo crítico, nos queda solo Rosa Luxemburg. Y ahí sí, a pesar de aburrir un poquito a ustedes, quisiera mencionar dos breves palabras sobre esta pensadora que vivió entre 1871 y fue asesinada en 1919. Ella se opuso en 1904, o sea, muy tempranamente, a lo que ella llamó el ultracentralismo brochado de Lenin y de los amigos de él en el partido bolchevique. La concepción de Lenin, dijo Luxemburg, sería elitista y burocrática, militarizada y en el fondo antidemocrática. Ella afirmó también y acuñó un famoso slogan, la libertad es siempre la libertad del que piensa distinto a uno. O sea, aquí podríamos decir que estamos frente a una pensadora mucho más amplia, a una pensadora más liberal que viene Trotsky y compañía, y a una pensadora que por eso hoy en día todavía es altamente respetada. En la Alemania federal de hoy, un país capitalista, hay un partido de izquierda cuya fundación política se llama la Fundación Rosa Luxemburg, que también es activa aquí en Bolivia, apoyando lamentablemente al partido de Lenin. Pero esto significa, estimó a un público, que el nombre de ella todavía está vivo en el recuerdo de mucha gente y de mucha juventud que se dedica a cuestiones teorías. Pero también la otra palabra que quiero decir sobre Luxemburg es la siguiente. Ella sostuvo como verdades indubitables los pronósticos de Marx, por ejemplo, la pauperización creciente de la clase proletaria dentro del sistema capitalista. Y ella sostuvo también, tiene un libro sobre ello, la polarización de clases que, como ustedes saben, no han tenido lugar en el mundo real. En el mundo real lo que ha habido es más bien esa gigantesca expansión en Europa de las clases medias y en realidad la desaparición del proletariado clásico de fábrica. En Europa hay muy poca gente que se ensucia las manos con trabajo proletario, y esa labor se la hace hoy en los mercados de bajo costo como China, Vietnam, la India, etc. Rosa Luxemburg, pese a esa cita que he mostrado a ustedes, donde muestra ser muy liberal, ella estuvo totalmente en contra del sistema parlamentario de gobierno. A ese sistema lo llamó un cretinismo profesional. Estuvo también en contra de los derechos humanos, los calificó de fábula de la burguesía francesa. Ella rechazó el federalismo como modelo para construir un país. Ella, por eso, no es muy apreciada en países como el nuestro. Ella rechazó todo particularismo cultural e institucional y, curiosamente, por ello se opuso a la independencia de Polonia, que era su padre. Ella no era alemana, ella era una ciudadana polaca. Pero Rosa Luxemburg no quiso la independencia de Polonia en 1918. Polonia estaba, hasta entonces, ocupada generalmente por Rusia. Sino que ella pensaba que en el gran país proletario que iba a emerger en esa sociedad proletaria universal, Polonia iba a ser simplemente una provincia y que no había que preocuparse por problemas particulares como es el nacionalismo. Por ello, es estimado público, que para responder a la señora que me llamó, yo debo afirmar que los aportes femeninos, por lo menos en la primera época, me estoy refiriendo sobre todo a las décadas entre 1920 y 1940, no han sido decisivos para la formación de un marxismo crítico. Son importantes esos aportes, sin duda alguna, pero no son el tema que nos preocupa en este modesto curso. Pasaremos, estimado público, a la otra, a la primera pregunta que me hicieron, al aporte de los grupos disidentes dentro del propio Partido Comunista. El Partido Comunista ruso, al inicio de la revolución, tenía unos 5.000 miembros en toda la Santa Rusia, un año después tenía arriba de 100.000, y dos años después eran 2 o 3 millones de miembros. O sea, un crecimiento enorme, y eso significa una multitud también de fracciones, de intereses, a veces encontrados dentro de la propia institución del Partido Comunista. Aquí, estimado público, simplemente por un recordatorio nostálgico, les he puesto los nombres de las tres fracciones principales en los primeros años del Partido Comunista ruso. Está la izquierda, por eso también lo he puesto a la izquierda, Trotsky. Está la fracción del centro, comenzada por Zinovich y Kamenier. Zinovich fue el primer presidente de la Tercera Internacional, un hombre que estuvo más cercano personalmente al Yenid. Y está la fracción de la derecha, comandada por el teórico más importante del partido, que era Nikolai Pujani. Aquí también he puesto el nombre de Rukov, porque este señor fue presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, hoy diríamos del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, durante muchísimos años, hasta que fue purgado por Stahl. Y también está el pensador más notable, que ahora tiene un enorme reconocimiento, y es Gail Preobrazhensky, que hoy en día lo han recuperado como uno de los grandes pensadores de un marxismo justamente independiente y crítico, cosa que yo dudo, pero es bueno que ustedes sepan que cada tantos años hay estas olas de redescubrir, rescatar valores de antes. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos una ola para rescatar los saberes ancestrales. Con palabras muy similares, en la Santa Rusia de hoy, el Partido Comunista, que se ha convertido en un partido minoritario, tiene solamente el 7% de los diputados de la Duma, del Parlamento Estatal Ruso, este partido se ha dado a la tarea, muy normal, después de la sangre que el propio partido perdió durante décadas, se ha dedicado a sacar del olvido a los grandes pensadores del propio partido. Bukharin y Prebrayensky son ahora las estrellas en el firmamento de ese nuevo marxismo crítico de Cunho Ruso. Estos señores, estimado público, no creo yo, ninguno de ellos, empezando por Jev Davidovich Trotsky, no creo que puedan ser considerados como representantes de una visión crítica de problemas sociales y del propio marxismo, porque todos ellos creían firmemente en una cosa, el partido siempre tiene razón. Es una frase de Trotsky. Él dijo también que el partido es el único instrumento que la historia ha brindado al proletariado para conquistar el poder y para que se haga autoconciente de su propio valor. Como ven ustedes, Trotsky quería, en el fondo, ser él el jefe del partido, porque si el partido siempre tiene razón, uno en el fondo no puede estar en contra de ese partido. Ese punto, estimado público, es el más interesante literaria y psicológicamente. Todos estos señores, sobre todo aquí, la fracción de la derecha, Wuhan y compañía, fueron fusilados en 1938, en la última pulga de Stalin. Y ellos dijeron, todos, todos, sin excepción, murieron con la conciencia de que él estaba haciendo un favor al partido. Porque como no se puede estar en contra de un partido que encarna la verdad histórica, el sacrificarse, el sacrificar la propia vida, era el mayor homenaje, la mayor colaboración que ellos podían prestar a ese partido emergente, pese, claro, a esas cosas un poquito turbias, como el culto de la personalidad, pero todos ellos creyeron que el partido, como dijo Trotsky, siempre tiene razón en su conjunto. Todos ellos, sobre todo, eran partidarios de tres elementos. La industrialización forzosa y masiva, que implica la desatención de las industrias de consumo cotidiano, la vida para el proletario anormal bajo Stalin fue extremadamente dura y sobre todo sacrificada. Luego, todos ellos creyeron, en segundo punto, en la universalidad de una modernización centralizada, autoritaria, etc. Y como tercer punto, todos ellos, ninguno quiso el pluralismo político, todos ellos estaban contra el pluralismo de partidos y opiniones, con la idea de que podrían a veces, por ejemplo, haber elecciones libres con partidos independientes que compitan por el favor del electoral. Como me imagino, me puedo equivocar fácilmente, todavía hay románticos del marxismo, aquí he puesto, estimado público, los nombres de los cinco grupos más importantes, todos a la izquierda de Stalin, que fueron aplastados poco a poco por la dictadura estadounidense, todos ellos con raíces en el proletariado trabajador, como por ejemplo, la verdad obrera, la oposición obrera, el grupo de los 46, los centralistas democráticos, y en último, en el más trágico lugar, los rebeldes de Kronstadt. Kronstadt, a pesar del nombre alemán, es una ciudad situada a poca distancia de San Petersburgo, hoy, del emigrado antes. La flota de marineros que estaba basada en Kronstadt es la que tomó en noviembre de 1917 el Palacio de Invierno, en realidad son ellos los que han creado la Unión Soviética con ese golpe militar extremadamente exitoso y muy bien para el Estado que fue el levantamiento del ejército contra el régimen moderado de febrero de 1917. Entre febrero y noviembre hubo un régimen moderado que lamentablemente no pudo sostenerse, nada más que en unos pocos meses. Estos marineros de Kronstadt era, por así decirlo, la cumbre del grupo más destacado de las fuerzas armadas soviéticas. Y ellos, sin embargo, estimado público, en 1922-23 se suplebaron contra el régimen de Lien y Trotsky. Fueron naturalmente masacrados. Trotsky, un género militar, dirigió también las operaciones para aplastar a ellos. Y ellos lo que querían era una vuelta a un comunismo más humano sin odios entre fracciones y sobre todo sin las figuras ya entonces algo odiadas de Lien y Trotsky. Estos cinco grupos que he mencionado querían libertad pero solo sindical. Querían un reformismo muy moderado, por ejemplo, querían más vacaciones, menos trabajo. La Unión Soviética fue durísima en el derecho laboral para construir para construir esa enorme potencia industrial. Se sacrificó la vida literalmente de millones de personas y estos grupos querían simplemente suavizar la revolución, no un régimen distinto. Querían un socialismo simplemente con cariz humano, socialismo más suavito. Pero todos querían la sagrada trilogía industrialización, colectivización de la agricultura y planificación exhaustiva. Todos estos grupos y aquí terminamos esta pequeña parte porque yo quiero perverso como soy, quiero mostrarles simplemente que el marxismo crítico no ha sido fructificado dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Todos estos grupos y todos ellos eran partidarios en el fondo estimado público de una modernización que venía de arriba como lo prometió Pedro I el Grande a comienzos del siglo XVIII. Este zar ruso es hasta hoy el zar aceptado por todas las tendencias políticas de la Santa Rusia antes de la Unión Soviética. Es el zar también que despierta la admiración de los izquierdistas latinoamericanos. El gran filósofo mexicano de la autenticidad Leopoldo Sea ha escrito también sobre este Pedro I que quería modernizar Rusia a principios del siglo XVIII con un método muy simple que se llama el látimo. O sea, quería a marchas forzadas convertir a Rusia en un país altamente industrializado que pudiese competir con los países de Europa occidental. Lo cual, como ustedes saben, hasta el día de hoy no ha sido posible porque ahí hay una incomprensión de antemano de lo que es un país exitoso o no. Quiero mostrarles ese ejemplo de la incomprensión mencionándoles justamente un poquito antes otro zar ruso que también tiene la total confianza de los izquierdistas actuales Iván IV el Terrible. Tal vez los interesados en arte han oído hablar de él. Él aparece en una película de Sergei Eisenstein, en la más famosa de las películas de Eisenstein que lleva ese nombre y que es con toda seguridad la película una de las cinco mejores que ha creado el ser humano en la historia del cine. Este zar, Iván el Terrible, mandó estimado público la primera embajada permanente de Inglaterra todavía no había la Gran Bretaña a la corte de Isabel I donde como ustedes saben Shakespeare era uno de los poetas favoritos. Y la incomprensión de lo que es realmente progreso etc. se deriva del informe que los primeros embajadores rusos enviaron al zar. Iván el Terrible porque Iván notó que los comerciantes ingleses y la flota inglesa era muy exitosa. Entonces tenía miedo obviamente de que el comercio ruso quede de alguna manera en manos de ingleses. El informe de esta comisión al zar dice lo siguiente y ahí ven ustedes la incomprensión de parte del mundo oriental de lo que es el occidente. Por eso enfatizo para provocar a ustedes mencionó este informe. El informe decía su majestad no tiene nada que tener. Inglaterra es en el fondo un país manejado solo por una mujer. No se puede comparar jamás al enérgico gobierno de su majestad. no se puede comparar jamás porque es una mujer que hasta hoy solamente nos ha preparado con tres decapitamientos o sea un número mínimo y en cambio dice el informe esta señora es extremadamente débil como es el sistema político militar. Vamos a hacer una pequeña pausa yo quiero agradecer muchísimo a Marcos Carmona por habernos prestado su computadora para la primera parte aquí está por favor si usted la puede retirar muchas gracias cuando la necesite gracias muchas gracias funcionó muy bien excelente lo que está un poquito mal ese proyecto se calienta muy rápido si se paga gracias Marcos Carmona José permiso el informe decía entre otras partes este gobierno esté porque la reina tiene que consultar cada una de sus decisiones con un órgano de habladores inútiles llamado parlamento tiene que consensuar o sea es un gobierno extremadamente débil nosotros podríamos con una buena operación naval conquistar la isla porque hasta que el parlamento se reúna se discuta sobre las órdenes de operación del reino de la reina se vote esa ridícula costumbre británica etcétera nosotros tomaríamos Londres fácilmente yo les muestro esto estimado público porque simplemente esa visión elemental que yo arrogantemente califico de oriental simplemente porque Rusia está al oriente de Inglaterra esa visión no ha comprendido que la modernización se da justamente en un ámbito donde hay un cierto pluralismo donde por ejemplo se permite actuar de forma más o menos libre a los investigadores a los inventores es la gran época británica donde comienzan los inventos y esos inventos empezando por la máquina de vapor o cualquier cosa así no han sido ordenados como han hecho los rossos cuando han construido ferrocarriles o cuando han inventado el Stuttgart el primer de la estatén que se quedó ahí después de un éxito muy pequeño un éxito el primero brillante fue la primera nave que el ser humano lanzó afuera de la atmósfera pero ya no hicieron ninguno ellos no han llegado a la luna etcétera etcétera lo que no han entendido estos señores que yo califico arrogantemente de orientales es que el mundo moderno es exitoso porque es un mundo donde hay ciertas libertades por ejemplo para investigar para discutir para que una opinión por ejemplo sobre un invento pueda ser contrastada con críticos y en forma pública entonces esta incomprensión estimado público que es un factor evidentemente de psicología social tiene que ver con lo que ha diferenciado el desarrollo de Europa Occidental del desarrollo del resto del mundo y esa falta de comprensión en estudios muy detallados que lamentablemente vamos a mencionar solo al final han sido hechos por un miembro de la escuela de Frankfurt que yo quiero salvar del olvido este señor era sinólogo o sea especialista en asuntos chinos y es el único miembro de la escuela de Franco que se ha preocupado por problemas de América Latina en su obra la sociedad hidráulica es el que ha inventado ese término de sociedad hidráulica y la ha estudiado porque hay una similitud entre los regímenes de la China del imperio y el imperio otomano porque estos tres grupos aparentemente tan distintos entre sí han creado una burocracia similar y unos hábitos en toda la población hábitos pro burocráticos centralistas autoritarios que son muy similares y él cree que se debe a que estos países los tres nombrados necesitan grandes sistemas para canalizar y distribuir agua y que eso solamente se puede hacer con una burocracia permanente que sobreviva a los diferentes gobiernos o golpes de estado o lo que sea una burocracia que por lo menos en espíritu no modifique sus procedimientos y sus políticas de largo plazo y él cree que el imperio jerárquico como el imperio chino y el otomano han sido esas muestras de un inmovilismo espiritual científico porque muy tempranamente descubrieron un sistema exitoso y ya no lo quisieron cambiar les costó tanto trabajo es comprensible el sistema de canales y exclusas en Mesopotamia o en la China son cosas tan complejas que han debido costar tantas pruebas y tantos sacrificios que una vez que entró a funcionar la sociedad se volvió conservadora en el sentido de preservar el éxito que habían tenido pero al preservar esto preservaron también la mentalidad burocrática centralizadora entonces esta es una idea estimado público que ha tenido mucho éxito posterior tal vez han oído hablar ustedes del más grande historiador que da la gran bretaña Arnold Toynbee que ha venido a estudiar aquí a Bolivia los esposos Mesa Gisbert han escrito sobre su famosa visita él ha venido largamente a Bolivia para investigar cómo funciona el sistema de regadío y él se encontró con una notable desilusión que los bolivianos ociano cultivan siguiendo curvas de nivel como se cultivaba en el imperio encarico pero lo que ha quedado según Toynbee y es la misma teoría de Wittfogen con respecto a la china es que la sociedad boliviana actual es in mod es perdón no es movidiza o sea no es una sociedad que aprecie cambios es una sociedad profundamente conservadora en el sentido de que mantiene y preserva cosas que han tenido éxito que han servido pero como ha costado tanto ese éxito no han querido poner en duda otras posibilidades de desarrollo entonces ese inmovilismo ese conservadurismo de las sociedades hidráulicas es lo que ha sido estudiado es el gran monto de la escuela de Frankfurt el haber estudiado muy tempranamente esas posibilidades historiadores posteriores yo les aconsejo aunque sé que no va a gustar pero vamos a poner otro color a un mexicano este mexicano Enrique Krautze ha estudiado sobre todo el fenómeno del caudilismo latinoamericano y ha llegado a conclusiones muy parecidas los grandes caudillos latinoamericanos el máximo exponente de esa tradición hispano-árabe del caudillismo ha sido Fidel Castro no son en el fondo revolucionarios ellos creen la inmensa mayoría de la población cree que son la izquierda los revolucionarios etcétera según Krautze estos regímenes son profundamente conservadores porque preservan mantienen valores de orientación pautas de comportamiento que vienen de muy atrás y ellos creen sobre todo los que viven en estos países que esa cosa ancestral esa cosa pura esa cosa realmente prístina que sirve para construir una identidad diferente los miembros de estas sociedades andinas porque en este caso creen que ello es una muestra revolucionaria contra el imperialismo occidental contra otras tendencias digamos del poderoso capitalismo expansionista y Krautze siguiendo a Toynbee y Toynbee siguiendo a Wittsbogel han demostrado que en el fondo son sociedades profundamente conservadoras revestidas eso sí de un manto revolucionario agudo como he hecho una cosa un poco teóica ustedes tienen que acordarse simplemente del rabanito todos ustedes conocen ese tipo de verdura el rabanito estimado público es una verdura que el fondo muy grande 90% es blanco el color clásico de los conservadores pero tiene un revestimiento muy de color muy intenso que es rojo el color revolucionario pero en el fondo estimado público son regímenes obviamente conservadores con una fuerza distractiva externa muy creíble de que son revolucionarios entonces estimado público aquí llegamos curiosamente a uno de los principales puntos de la escuela de franco antes de cederle la palabra a usted quiero insistir en que estos pensadores incluyendo al gran boliviano René Zabaleta que yo considero que es muy superior y mucho más original que Pablo Guadarrama todos ellos han pensado en la aplicabilidad del marxismo a América Latina pero no se han hecho la pregunta si el marxismo mismo vale la pena doctor una pregunta por la explicación que acaba de dar sobre el autor alemán que menciona sobre el estudio de la sociedad hidráulica que sería la pauta para que usted ha escrito bastante sobre el tema y que en el fondo el imperio que bueno todo nuestro presente precolonial tendría a ser conservador en el sentido de mantener pautas normativas estructuras sociales porque en el fondo es algo que le ha dado éxito sin embargo todas las que usted hace en varios de sus trabajos por ejemplo el estudio que tiene sobre la policía también el tema del ensayo del carácter conservador usted más bien tiende a mostrar que gran parte de la nación boliviana mantiene ciertas pautas conservadoras como por ejemplo el tema de la corrupción la burocracia endémica el poder judicial anacrónico todos estos temas sin embargo no han dado ningún tipo de éxito yo creo que más bien si uno le pregunta a un ciudadano común y corriente qué tan eficiente o qué tan honesta es la policía o qué tan eficiente es la administración pública o qué tan transparente y justa puede ser la administración de justicia son definitivamente una catástrofe nacional ¿cuál sería la razón desde su punto de vista porque no encuentro la lógica para seguir manteniendo estas pautas de comportamiento como usted lo señala como usted lo nombra pautas normativas de conducta que no están evidentemente una cosa es lo que dice la letra muerta de la ley lo que dicen los reglamentos y las estructuras y otra cosa muy diferente es la práctica un poco de las prácticas que se generan en todos estos ámbitos porque es como usted muchas veces lo menciona y también se lo critica por eso que dicen que es el baluarte de la Bolivia profunda es que el éxito que Wittfogel Krautze y estos pensadores señalan hoy tiene que ver con el pasado no con el presente usted imagínese como ha sido probablemente hace 20.000 años la primera construcción de centros urbanos y de imperios más o menos estables en las mesetas andinas ha debido ser algo extraordinariamente difícil porque no son territorios con un régimen de lluvias un régimen fluvial muy adecuado son territorios bastante complicaditos entonces el éxito se refiere a que ellos por ejemplo domicicaron las papas las deshidrataron exitosamente tuvieron una enorme habilidad en la preparación de alimentos y supieron unir partes muy distantes de un territorio norte pero se quedaron ahí o sea el gran gran éxito del imperio incaico según Tommy por ejemplo que ha estudiado esto detalladamente ese gran éxito puede ser visto hasta 1400 ahí termina como toda sociedad que no tiene contactos intensos con el exterior y el imperio incaico no tenía con casi nada entonces esta sociedad no recibió desafíos y retos para pensarse críticamente a sí misma uno de los elementos centrales que critica Toime por ejemplo que aquí no lo han tomado en serio del pensamiento indianista es que ese pensamiento indianista es totalmente hermético cerrado con respecto a verse a sí mismo en un espejo crítico y eso se debe a que fue muy exitoso pero vino a la conquista que fue obviamente la devastación de esa cultura original fue la muerte de todos los principios de toda la élite sacerdotal y social en fin fue una catastrofia pero la causa para esa derrota según Toime estaba en otro elemento estaba en la mentalidad de los por ejemplo de los militares incaicos que estaban acostumbrados como toda sociedad hidráulica altamente burocratizada centralizada soldados militares que nunca desobedecían a la máxima autoridad y que no tomaban decisiones autónomas eso está mucho más documentado en el caso de México Enrique Kraut se ha demostrado con muchísimos datos empíricos documentales que los grandes generales mexicanos africanas tenían una idea de cómo combatir y rechazar a ese pequeño enemigo numéricamente se dieron cuenta no es que no se dieran se dieron cuenta que eran mortales se dieron cuenta que eran vulnerables pero dependían de una orden del emperador y el emperador nunca dio una orden de combatir los ferocinos y nadie se atrevió a desobedecer típico de una sociedad centralizada las órdenes de rechazar entonces lo que ha faltado si un caroche que puede ser aplicado es autonomía de gestión el éxito justamente el éxito igual en el imperio azteca ese éxito notable construir un gran imperio muy extenso muy rico muy exitoso en muchos sentidos ese éxito desnumbró la vista para ponerse en duda que es lo que nos pasa a todos nosotros a ver aquí los literatos tal vez me podrían ayudar cuando uno por ejemplo tiene un gran amor y parece muy sólido uno no se imagina justamente en esos momentos que al día siguiente puede venir el peligro uno no se imagina que al día siguiente puede estallar una pequeña burbuja que rápidamente en pocas semanas lleve a la catástrofe entonces el éxito obluvila también el éxito a muy largo plazo no es positivo lo positivo es contar con fracasos es ponerse en duda entonces eso es lo que yo he tratado de explicar que esta sociedad es conservadora en el sentido de preservar las pautas que vienen de muy atrás pero como nunca tuvieron nunca la pauta de ponerse en duda nunca tuvieron un sócara o sea un tipo que pregunta que no tiene soluciones pero que problematiza etc nunca tuvieron socialmente esa función de la autoconferencia problematización cuando estuvieron enfrentados literalmente de un día al otro a un mundo extraño simplemente no subieron no subieron mi teoría es en el fondo muy simple dice que el éxito no es siempre positivo tal vez alguna otra impugnación aquí el señor Estefan Terrazas como lo hemos mencionado usted podría defenderse sigue recientemente y bueno yo estoy muy de acuerdo en su visión del marxismo crítico y que tanto la posición izquierda Trotsky los mencionados del centro Buhari etc no han podido superar ese marxismo ortodoxo de su tiempo sin embargo creo que si hay un valor si nos alejamos un poco del pensamiento textualista político y vamos a los hechos históricos de la revolución rusa de 1917 creo que también es importante recordar que en esa época Rusia era un país muy atrasado empobrecido el 80% del analfabeto solamente hubo una pequeña aristocracia contada con educación y la gente ya estaba harta harta de todos los abusos del zar además de todo eso que en esa época no se discutía incluso los economistas liberales de que había un imperialismo económico esto digamos explicados en términos marxistas porque la tasa de ganancia había disminuido entonces había sobreproducción y tenían que sacar afuera toda esa sobreproducción ahí llegan los monopoles empiezan a llevar no sé camisas a Rusia por ejemplo pero para qué se necesitan camisas en un país atrasado que no todavía no alcanzó esos estados de economía más avanzada entonces todos esos factores también han contribuido a que las masas reclamen justicia y también creo que es menesteri señalar que en julio de 1917 una revuelta que ha habido como decían las propias masas a los bolcheviques tomen el poder hijos de puta que se los estamos dando entonces creo que también había una tremenda desconfianza en establecer un régimen democrático porque era la burguesía entonces el partido bolchevique era la opción más racional para que tome las riendas del desarrollo ruso lo que yo creo que han simbolizado Trotsky Buhari ha sido el terminor soviético y sigo creyendo que si Lenin hubiera estado en vida porque Lenin ya sospechaba que Stalin quería tomar ya tenía mucho poder como se trataba y usualmente las visiones de Lenin según lo he visto históricamente eran acertadas en eso de el desarrollo económico progresivo primar un capitalismo de estado para paulatinamente y en un largo periodo llegar al comunismo probablemente evitar un genocidio de su magnitud no se sabe su especulación pura pero yo creo que en definitiva la historia habría podido tomar un curso diferente en la actualidad también creo que es importante el valor de 1917 porque ha sido la reacción de las masas ante la explotación de una aristocracia de la monarquía y también del capital extranjero entonces creo que también ese es el valor actual que toman algunos teóricos bueno estamos a 100 años de la revolución rusa sobre como también señala un digamos una un pedimiento de de parar tanta explotación del mundo tanta desigualdad y también ante tanta explotación laboral salarial y problemas actuales que tiene el mundo con el sectoral tiene usted totalmente razón el régimen ruso era probablemente el más atrasado en Europa era el único país donde había la servidumbre de la gleba donde había unas diferencias entre clases sociales abismales y también donde el pueblo ruso por su parte explotaba muchas otras nacionalidades que componían el imperio no es casualidad estimado público que en 1991 el glorioso día de Navidad de ese año ya fantástico y se disuelve la unión soviética en 15 países soberanos ninguno de ellos ha querido volver a la unión soviética quiere decir estimó público que en Ucrania en Kazajstán donde quieran ustedes quiere decir que había un sentimiento no solo anti-ruso sino también anti-comunista porque todos estos países han establecido regímenes capitalistas ninguno solo ha vuelto a los socialistas es un caso muy muy interesante para estudiar entonces lo que ha pasado en 1917 es que evidentemente había muchas muy pocas posibilidades de comparación y más todavía en un país como usted mismo lo ha dicho con un grado muy alto de analfabetismo pero aquí viene mi crítica esos son hechos incontrastables o sea la explotación excesiva la división realmente radical en clases todo lo que usted ha mencionado pero todo eso no necesariamente va a llevar a un régimen comunista como la solución perfecta Finlandia se separó de Rusia justamente en esos días creo que hoy se cumplen 100 años de la creación de la República de Finlandia como ustedes tal vez saben Finlandia un país escandinavo es un país extraordinariamente exitoso en el campo de educación seguramente ustedes alguno tiene celulares Nokia o de las muchas industrias todavía los periódicos que se imprimen en papel todavía muchos de ellos importan papel de Finlandia es el primer exportador de papel del mundo todavía tiene bosques no los han arrasado los han tratado racionalmente o sea un país muy exitoso mi contra pregunta a usted ¿no merecería la Santa Rusia en 1917 un destino como Finlandia porque en Finlandia también hubo guerras o sea el partido comunista finlandés era extraordinariamente fuerte y como sus amigotes habían tomado el poder en San Petersen ellos creían que a cuestión de pocos días el vencer a los nacionalistas el ejército nacionalista totalmente improvisado derrotó en Finlandia totalmente al comunismo interno y a los interno de la nación desde San Petersen mi pregunta a usted ¿no hubiera sido razonable que Rusia tenga un régimen capitalista como se trataba de hacerlo a partir de la revolución de febrero de 1917 que fue malograda por estos atorados y atorados de los archiviques ¿no hubiera sido razonable que se intente porque después de todo a lo que se ha llegado después de 74 años es a lo mismo solamente que es un capitalismo absolutamente mafioso son unos oligopolios manejados por los ex miembros del partido comunista entonces mi pregunta es ¿no hubiera sido mejor porque nuestra labor es especulativa en filosofía ¿no hubiera sido mejor darles a los rusos la oportunidad de un desarrollo que los comunistas dicen peyorativamente burgués capitalista que yo llamaría simplemente un régimen democrático liberal ¿no hubiera sido mejor para ese sufrido pueblo si hubieran ahorrado 20 millones de muertos las guerras posteriores la guerra civil etcétera etcétera usted tiene razón en nombrar todos esos datos negativos pero creo yo que todos esos datos negativos no nos llevan a la necesidad histórica ineludible de decir la única solución era Liene y su grupo como usted dice en julio tal vez se creyó que tenían que tomar el poder porque era el único grupo más o menos organizado pero a largo largo plazo el tener un buen organizador como Liene de unas habilidades sofísticas realmente sorprendentes teóricamente muy mediocre y un genio militar absoluto como fue Tavinsky el creador del ejército rock no hay duda estimado público que han sido hechos históricos que ya no podemos volver atrás pero yo creo que no ha sido lo mejor para la Santa José estimado público si no hay más preguntas sobre el incluso por ejemplo se podría plantear una hipótesis en la cual si no es que Lenin ha hecho una vendetta contra el SAR porque el régimen sanista mató a uno de sus hermanos mayores en la época de cuando hacían los terrorismos contra el SAR y Nicolás primero si no estoy mal los agarró a todos ellos después de matar a su padre y entre los que asesinaron colgándolos fue su hermano mayor de Lenin por ejemplo entonces no se plantearía desde esa posibilidad que Lenin ha hecho ese esfuerzo por un trauma del hermano mayor por ejemplo podría ser una variable en ese caso y en el otro extremo sería si realmente valió la pena lo que usted dice todo este esfuerzo de la revolución para que al final de cuentas no haya una revolución interna como planteaban también Goethe y Schiller en la revolución francesa que hubo una revolución de las masas que proclamaron muchas cosas que llevaron las propuestas religiosas a las políticas pero no había una revolución de la persona como un divino y en Rusia pasa lo mismo hubo una revolución de las masas pero no una revolución de la persona como tal y seguían con los mismos parámetros de comportamiento a lo cual llegó a un fracaso total en arroz lo que usted plantea tiene sus complicaciones que yo que no soy experto en historia no puedo contestar usted da a entender que tal vez la historia es diferente si los individuos hubiesen actuado de manera diferente eso es posible pero como no ha sido así es naturalmente pura especulación evidentemente el hermano Uliáns o algo como hubo apelado estos chicos como Uliáns Uliáns estos chicos pertenecían a la capa media no eran propietarios los hermanos el mayor fue evidentemente fusilado o cargado o una cosa así pero yo no creo que Lien hubiese tenido otras ideas solamente por el asesinato yo creo que él realmente era un pensador en eso honesto consigo mismo yo creo que él hubiera de todas maneras hecho algo similar tal vez lo que él tenía es un odio terrible al zarismo a las figuras representativas porque no había ninguna necesidad de liquidar toda la familia imperial ya estaban fuera del gobierno etcétera etcétera y a Lini se le ocurrió que todos los miembros de la familia de la familia imperial había que cortarles la cabeza hasta líneas muy alejadas por ejemplo al gran poeta juvenil el príncipe que era un poeta realmente promisorio experimental lo detuvieron preso porque era por ejemplo en sexto grado del zar eso bastaba como culpabilidad y eso tiene algo de irracional y en eso Rosso tiene relación la historia lamentablemente está hecha también de efectos irracionales y no hay duda que la revolución de octubre en orión soviética que tuvo lugar en noviembre no hay duda que esa revolución desató una marea de odios personales deseos de venganza y cosas similares que se habían sedimentado durante siglos por ejemplo en 1917 la santa Rusia no tenía prostitución uno de los pocos países del mundo que no tenía prostitución el zar era absoluto no había ninguna limitación al poder del zar y eso en un país moderno hay que ceder a tiempo pero no sé es una pregunta especulativa un poco complicada ahí la señora atrás en el razonamiento que usted plantea creo que también tendríamos que preguntarnos si hoy el mundo está bien está mejor especialmente Sudamérica Bolivia si está mucho mejor hoy con un régimen burgués capitalista democrático liberal si también digamos nos vamos a quedar con el conformismo de este espectro teórico y de esta constitución y esta aplicabilidad es actual en el país porque yo veo que también existe una estratificación social que está determinada por elementos económicos hoy Bolivia ni siquiera Bolivia la ciudad de La Paz no resuelve problemas tan elementales como la salud hoy se determina digamos de acuerdo a tu estrato socioeconómico si vas a tener una atención mínima de salud o si vas a ser atendido en el hospital de clínicas por ejemplo tal vez digamos en el suelo apenas cubierto por una frazada entonces pienso que hay también elementos intereses reales que hace que debamos preguntarnos si hoy los países de Sudamérica o en el tercer mundo ya nos estamos mejor o hemos mejorado con este régimen porque el capitán como usted ha denominado y también es lo mejor para nosotros lo democrático liberal le agradezco por su participación que muestra algo que está desapareciendo un espíritu revolucionario auténtico eso obviamente hoy en día está prácticamente en desuso señora pero aquí hay un mal entendido de comienzo yo nunca he dicho que este régimen pueda ser calificado como burgués capitalista esas denominaciones vienen de la tradición marxista a la cual yo nunca pertenecí y no pertenezco yo creo que esas denominaciones burgués capitalista simplemente no sirven porque son demasiado generales y son usadas siempre contra lo que no nos gusta contra el enemigo sin preguntarnos si realmente tiene algo que ver por ejemplo lo que hay ahora en Bolivia con burguesía capitalismo etcétera etcétera que es lo que yo dudo usted tiene razón en un punto y eso la honra y yo quiero ante todos ustedes felicitar a los que tienen un espíritu rebelde porque esa es una de las funciones básicas de la filosofía el no aceptar el mundo como es y eso es lo que ha hecho la escuela de Franco brillante o sea no aceptar el mundo simplemente porque sea exitoso no aceptar el mundo porque parece que nos ha dado una solución más o menos aceptable vamos a ver lo que ha dicho Adorno a la mitad de este modesto curso sobre el sistema entre comillas capitalista alemán actual son palabras durísimas de Adorno sobre ese régimen y una explicación muy razonable de la una crítica muy razonable a la sociedad de masas a esa sociedad de masas que ahora estamos viviendo también aquí con una enorme importancia de lo que es propaganda y una difusión de los valores espirituales ¿no es cierto Eina? nosotros usted y yo gente que se interesa por ejemplo sobre el arte aquí somos personas aisladas nadie nos toma muy en serio con esas aficiones porque lo que vale es obviamente el dinero como el parámetro del éxito absoluto así sea el régimen pro indianismo que son cosas muy superficiales entonces usted tiene razón en criticar al régimen no hay duda alguna que no estamos en el mejor momento de América Latina pero yo creo señora que los pueblos deberían votar en libertad por la opción que tiene y fíjese usted que en libertad si solamente miramos a las elecciones presidenciales y parlamentarias que ha habido este año en Perú y en otros países las opciones de la extrema izquierda han que serían las sucesoras de la revolución de octubre han resultado ser absolutamente minoritarias hasta una cosa que parecía extremadamente sólida como el populismo peronista en Argentina aparentemente está reduciendo su caudal de votos es decir la atracción sobre las masas sobre todo sobre las masas juveniles entonces yo de ninguna manera quiero aparecer como defensor de estos sistemas que usted relativamente los ha denominado como burguesía capitalista yo simplemente quiero que ustedes aprendan a criticar todo todos los regímenes todos los sistemas y para eso hay que empezar con alguno y aquí como hemos visto los afiches de la revolución rusa entonces hoy excepcionalmente 22 de agosto del 2017 nos dedicamos a pensar como podría haber sido algo mejor el desenlace de la necesaria reforma que había que hacer en Rusia porque evidentemente había países similares que en 1918 a la terminación de la segunda guerra mundial no tomaron la decisión de la Santa Rusia quiero nombrarme solamente tres ejemplos porque en los tres hubo guerra civil los comunistas en los tres estuvieron a punto de tomar el poder en Finlandia en Hungría y en Austria estimado público y en los tres países por votación popular se decidió mantener a regímenes liberal democráticos lo cual fue obviamente una decisión muy sabia por eso Finlandia está donde está el régimen comunista que duró muy pocas semanas en la Hungría de 1919 el ministro de educación el comisario del pueblo para la cultura popular Georg Lukács se manchó para siempre las manos y su reputación haciendo fusilar inútilmente a gente por ejemplo unos dos soldaditos del ejército rojo húngaro que dijeron aquí somos carne de cañoro para ir a la pura verdad juicio sumario fusilado y listo entonces ha habido en Hungría después del 19 tal tendencia absolutamente negativa contra todo lo que sea socialista que hasta 1940 hasta que vino la ocupación nazi de Hungría Hungría eligió voluntariamente a regímenes muy derechosos extremadamente derechosos porque el odio a ese régimen que había fusilado a muchísima gente sin razón ese odio era inextinguible en la nación húngara y por eso se sublegaron también en 1956 en plena época de Grosso que hubo a veces ustedes han oído hablar la revuesta de octubre y noviembre de 1956 y el Checoslovaquia en 1968 y ahí viene la pregunta que también hace en arroso filosóficamente es nuestro deber en filosofía política hacernos una pregunta que la economía la sociología no se hace una pregunta general y abstracta que la que ha hecho usted ha valido la pena esa pregunta que parece simple que parece elementada que parece escolar pero es una pregunta importante por ejemplo en Vietnam ellos luchan los comunistas vietnamitas 30 años contra el imperialismo japonés primero contra el francés después y contra el norteamericano logran ser el único país que ha logrado derrotar a los Estados Unidos en batalla abierta logran expulsar a los norteamericanos en 1975 y en 1995 siguiendo el modelo chino ellos dan un vuelco total declaran economía libre mercado libre propiedad privada de los medios de producción y que Trump se ha convertido hoy en un país muy similar a la China en un capitalismo muy autoritario en la parte económica pero muy liberal en la parte política y muy liberal en la parte económica un país extraordinariamente exitoso ha sacado a la mitad de la población campesina y transmital a 40 millones de habitantes en pocos años del 95 los ha sacado de la pobreza como la China con la instauración del capitalismo jamás de los gobiernos de Mao ha sacado a 350 millones de chinos de la pobreza esto más común entonces la pregunta es no hubiera tenido tal vez Vietnam el mismo desarrollo si no hubiera habido el movimiento comunista y la guerra que terminó en 1975 o para volver a nuestro querido tema no hubiera sido mejor que el gobierno moderado que duró de febrero a noviembre de 1917 no hubiera sido mejor que ese gobierno se hubiera quedado como el gobierno por un par de años como el gobierno ruso y hubiese hecho un par de reformas el zarismo fue abolido en las primeras horas de la revolución de febrero entonces este nuevo público no ha sido tan absolutamente negativo lo que pasa es que hay algo que la escuela de Frankfurt ha estudiado la fuerza de la propaganda de la cultura de masas y la cultura de masas ustedes han visto ese despliegue de afiches y cosas similares la cultura de masas hasta hoy ha oscurecido la imagen de lo que había antes de 1917 en Rusia por ejemplo Stefan Terrazas menciona con toda razón que había analfabetismo explotación etc pero yo le pregunto estimado Stefan ¿que era esa explotación diferente o menor a la que había en Turquía en la China en Corea en Mongolia etc es decir que había discriminación pobreza explotación es claro pero era tal en Rusia que realmente estaba justificada la revolución con toda su sangre ese tipo de preguntas que ningún historiador normal ningún economista la va a hacer es lamentablemente nuestro deber como filósofos el hacernos ese tipo de preguntas por ejemplo respecto a la comuna de París que digamos por decisión propia una vez que las élites con las clases dominantes dentro de la digamos de París en el momento habían migrado que la gente ha adoptado determinado por ejemplo colectivización y alguna de las políticas podrían determinar si como se se diga sin previa propaganda ¿cómo se puede explicar este fenómeno particular? Estimado oyente lamentablemente mis conocimientos históricos sobre la bella Francia son muy reducidos así que la verdad es que no sé muy bien cómo ha ocurrido la comuna de París que terminó por pocas semanas algo que fue aburrida y pero yo diría que Francia inmediatamente después de la derrota contra el imperio alemán y contra Prusia y luego porque ocurrió simultáneamente después durante la guerra con Alemania tuvo lugar la comuna de París también eligieron una época extraordinaria y un tema de los anhelos estos revolucionarios porque en medio de una guerra con un enemigo exterior nadie va a prestar toda atención a alguien que en el fondo tomó una actitud de traición a la patria que sube a hacer contra la guerra sin los franceses sin los franceses sin los comunarios es decir creo que fue una actitud medio infantil de gente que estaba descontenta con el mundo pero dígame donde ha habido igualdad de clases donde ha habido un paraíso tempranado que haya que defender yo creo que los comunarios en París simplemente estaban imbuidos por un odio enorme contra las clases altas pero un odio ir nacional porque después de todo a las clases bajas al proletariado de fábrica en Francia no le iba a cargar le iba muchísimo mejor que en toda Europa oriental muchísimo mejor que en China India y que Rusia y que hagan una revolución que no fueron ofensivos angelitos que hagan una revolución total dentro de una guerra con un enemigo externo a mi me parece un acto muy romántico pero sin base sólida es decir no creo yo que la comuna de París y ahí me opongo a las opiniones de Marx y Edith y Trotty y todos ellos yo creo que la comuna de París fue simplemente una payasada sangriente nada un poco duro espero que haya sido plástico y claro usted ¿quiere decir algo desde el punto de vista del arte? estimado volveremos volveremos a la escuela de Frankfurt donde la hemos abandonado en la sesión anterior ustedes recordarán que hemos empezado con Eric Fromm los pocos minutos que nos quedan nos sirven justamente para concluir este pequeño capítulo sobre Eric Fromm por favor Eric con H al final no es Eric que es lo británico lo inglés y no es Eric como es el nombre alemán Eric Fromm estimado público ya hemos visto los datos esenciales hizo punto el mismo fue psicoanalizado o sea perteneció al movimiento psicoanalítico antes que a cualquier movimiento teórico marxista socialista o afín él siempre se comprendió toda su vida como una personalidad del mundo psicoanalítico lo cual le trajo naturalmente dificultades posteriores con los miembros de la escuela de Franco pero aparte de ello y aquí viene el mérito de Fromm en mi visión que puede estar obviamente equivocada como alguna persona que ha leído tal vez alguno de mis artículos ha notado que yo me dedico a analizar lo que se llama la religiosidad popular y el aporte para mí nefasto de la religiosidad popular a aceptar regímenes populistas y a caudillos autoritarios entonces el gran mérito de él forma aparte de unir psicoanálisis con teoría social ha sido ver los aspectos políticos y culturales de la religión y aquí estimado público yo creo que él siguiendo en eso a Hegel y no a Marx ha tenido lo que podríamos llamar unas intuiciones teóricas realmente interesantes quiero mencionar sobre todo dos Erich Fromm cree estimado público igual que Feuerbach que la religión es después de toda una muestra de las nostalgias humanas o sea que no es un fenómeno aparte del ser humano no existiría Dios como tal pero la figura del Dios es de alguna manera la representación de las más elevadas de los anhelos más elevados del ser humano siguiendo a Hegel Fromm ha llegado a una conclusión filosófica muy interesante Dios es la figura perdón el ser humano nosotros somos la figura más elevada y tal vez única en el universo porque tenemos autoconciencia somos la autoconciencia del universo seguramente hasta en planetas enormes como Júpiter o Ecaaxias mucho más grandes que las nuestras hay mucho movimiento atómico choques de galaxias todo lo que ustedes quieran seguramente muy importante frente a lo cual en términos numéricos nosotros somos de una pequeñez extraordinariamente ilusoria y sin importancia y sin embargo nosotros somos entes pensantes que no solamente pensamos la famosa división entre razón instrumental y razón global no solamente pensamos en la adecuación de procedimientos con respecto a fines como tal vez lo pueden hacer algunos animales sino que nosotros razonamos sobre los fines mismos según nuestra gloria son preguntas típicas de filosofía nuestra gloria reside en el hecho de que nosotros estimados públicos nos hacemos la pregunta existe realmente el universo o soy el sueño de un dios maligno existe el universo desde siempre o ha comenzado en algún momento y por lo tanto también va a terminar en algún momento y ahí automáticamente una pregunta filosófica que había antes que habrá después esas cosas que parecen infantiles estén al público el sentido del universo y el sentido de la vida la posición nuestra como entes pensantes ese gonflón lo que nos hace deja a los dioses siguiendo a Hegel dijo él la única diferencia entre Dios y nosotros es que Dios es eterno y nosotros no pero las capacidades cognitivas y racionales son exactamente iguales o sea pensamos en fines nos hacemos preguntas sobre el sentido de nosotros mismos pensamos a muy largo plazo por ejemplo nos preguntamos que habrá cuando termine de existir la tierra o nos preguntamos que ha habido antes del Big Ben según from estas son preguntas de la más alta calidad y que solamente se pueden hacer seres absolutamente racionales y una palabra que él ha inventado autorracionales o sea que somos conscientes de que somos racionales a ustedes les parece curioso esto pero no es tanto estimado público un niño por ejemplo sabe relativamente bien resolver problemas de razón instrumental que es la razón por ejemplo por la cual el ser humano arma trampas para cazar animales entonces el ser humano diseña procedimientos y mecanismos porque tiene claramente la meta que es alimentarse y para eso necesitamos comer necesitamos comer por ejemplo a todos ustedes les gusta mucho el buen jamón para ello hay que sacrificar a los pobres cerditos para ello a ustedes también les gustan los mariscos hay que pescar todas las cosas buenas de este mundo significan el niño pequeño puede calcular esos problemas de razón instrumental o sea puede adecuar una trampa para cazar un animal fijar muy bien la pita los parámetros los pesos contrapesos etcétera pero el niño nunca se hace la pregunta ¿por qué es necesario armar trampas? ¿por qué es necesario comerse al cerdito? entonces según Fromm nosotros como adultos tenemos una facultad divina con eso les quiero alegrar la noche cuando vayan ustedes a la discoteca esta noche estén completamente entregados no por el alcohol sino por la música por las chicas etcétera etcétera ustedes pueden decir yo soy como Dios en medio de la paraunda de la discoteca estoy pensando sobre el fin del extorno sobre el sentido del mundo para qué nos sirve la razón para qué estudio filosofía entonces mi estimado público pueden hacerla esta noche en una pequeña pausa del baile y en eso van a demostrar ustedes la esencia divina y si ustedes les cuentan lo mismo a su amigo o amiga ocasional la amiga o amigo seguramente va a tener una buena que chico baila muy bien tiene dinero y al mismo tiempo tiene unos meses pero se nota que es algo inteligente algo ¿qué le parece? excepcional la explicación yo creo que es muy buena forma de hacerse propaganda claro ¿qué ha hecho? pero es la idea de Trump ¿qué ha hecho Dios al crear el mundo la Biblia y sobre todo al inspirar a Miguel Ángel o los grandes artistas por ejemplo ¿qué ha hecho Dios al inspirarle a Miguel Ángel en la creación del universo en la capilla sextil y la creación del hombre? ha hecho obviamente autopropaganda él aparece como el gran espíritu ordenador del caos primordial o sea y además es buena la propaganda imagínese en Arroz usted que es medio artista Dios separa la oscuridad de la luz Dios crea el mundo Dios crea los seres humanos y luego los seres humanos y el mundo se olvidan de él porque no hay testimonios de propaganda o de historia acerca de los hechos de Dios o sea Dios hace un gigante esfuerzo muy positivo y nadie le reconoce ningún tiene que haber algo de comunicado entonces si usted va esta noche a la discoteca como siempre como siempre Einer simplemente una figura simbólica una metáfora para el estudiante normal entonces Einer va a la discoteca y conoce a una nueva chica lo primero que hace Einer es invitarle a la chica el trago más caro porque eso tiene una función simbólica la chica se da cuenta que puede hacer el gasto y además como buen artista baila muy bien o sea tiene habilidades en el campo de lo motórico y de lo físico cosa que también los seres humanos y las chicas aprecian y cuando para dar el corte final el zarpazo final usted le empieza a contar a la chica estas cosas que estamos discutiendo aquí que nosotros somos superiores a todos los seres del universo sin excepción porque pensamos a largo plazo en el sentido mismo del universo y en el sentido de cada relación humana puede ser que la chica puede ser diga que te cuente eso pero doctor ahí hay que enganchar hay que darse lo último podemos decir nosotros los seres humanos somos gente divina porque estamos pensando esto no te das cuenta que nosotros estamos un poquito más elevados porque estamos haciendo la reflexión de este asunto mientras los demás están bailando la chica va a decir ah pero claro va a ser una conquista exitosa estimo público por eso quisiera cerrar Fromm ha tenido la habilidad que no han tenido los otros mismos de las cosas a que mencioné de reconocer la enorme importancia de la religión vamos a empezar la sesión siguiente mostrando la diferencia que hace Fromm entre dos tipos de religión porque para llegar a estas conclusiones ha estudiado la medida de las religiones y él cree estimado público que hay religiones más intelectuales que otras o sea religiones que podríamos llamar intelectualistas y otras que son más emotivas y esas religiones emotivas en Islam como el ejemplo más notable esas religiones no han servido para reflexionar sobre la propia religión es muy interesante les voy a contar yo en la próxima sesión como Fromm llega a la conclusión de que no hay una verdadera teología islámica y tampoco una verdadera teología budista o confuciana porque no han aplicado la razón a la propia religión o sea la religión no se ha visto a sí misma en un espejo crítico entonces estimado público vamos a seguir con Fromm que en los primeros años de la escuela de Frankfurt ha sido el que más ha publicado el más exitoso hasta su separación de la escuela en 1938 me van a disculpar ustedes pero no voy a mencionar al Fromm autor de bestsellers como el arte de amar porque eso ya tiene poco que ver con filosofía en general y con la escuela de Frankfurt en particular o sea vamos a estudiar al gran Fromm filósofo pero no al Fromm digamos dedicado a labores de divulgación ya hasta ahora a la escuela la escuela de la escuela a la escuela a la escuela